Refrescante Es temporada de haters, mantente fresco, Sprite Si, no tanto por el partido, sino por el marco en el cual venimos Un torneo complicado, que lo sabíamos desde el principio Y si, cada derrota es dura Pero nuestro objetivo es otro ahora Es el torneo que viene, tratar de clasificar para el año que viene Pero si, una derrota es dura Y más con el resultado abultado Ahora en la próxima fecha tienen que visitar Urucure Otro mismo objetivo Ir a seguir confirmando el plan de juego El laburo que se está haciendo no es malo Pero obviamente cada resultado afecta en lo anímico más que nada Pero no, la cabeza del plantel está en el objetivo En el siguiente torneo Y nada más es mejorar Mejorar